Y finalmente llegó el día después. Se habló de que después del 22 de octubre iban a pasar cosas, y ya están pasando cosas. El gobernador Mansur estaba feliz de la vida el domingo. Era realmente un gran triunfador. Era uno de los dos peronistas que les había ido bien en las elecciones. Se habían caído Urtubey, se había caído Schiaretti. Estaba feliz. Pero tiene un grave problema Mansur. Mansur dijo que todos los que votan a Macri, los que votan a los que se pintan de amarillo, son todos borrachos. A Macri no lo quiso recibir. Tuvo actitudes bastante poco coloquiales con el presidente de la nación, nada menos. De canciller, absolutamente nada. Finalmente, finalmente, el doctor Mansur va a tener muchísimos problemas para ser ese referente que él quiere, o que él quería ser después del 22, por su propia decisión. El otro tema que es insolayable es el del vicegobernador Jaldo. Jaldo se acostó a dormir el 13 de agosto, feliz de la vida, con tres bancas en la mano. Se levantó el 23 de octubre con dos bancas solamente. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué pasó? Los votos se fueron al busismo, los votos se fueron a Cambiemos, los votos se fueron a la izquierda, todos subieron votos, menos el PJ. ¿Quién es el responsable de que el PJ haya perdido esos votos? Por supuesto, desde el lado de Jaldo le echan la culpa al exgobernador José Alperovic. ¿Quién es José Alperovic? José Alperovic es el mejor gobernador de la historia de Tucumán, según lo dijo el propio Jaldo. ¿Jaldo se va? ¿Jaldo se queda? En los próximos días, Jaldo tiene muchas cosas para decidir, para definir y para saber cuál va a ser su futuro dentro del peronismo, porque ese trípode que formaban con Alperovic y con Manzur, él tiene una pata floja. En estos días, después del 22, apareció un video, el video de Guillermo Gassenbauer. El video de Guillermo Gassenbauer lo muestra al legislador, a la cuarta autoridad de la provincia de Tucumán, es nifiando cocaína. ¿Qué significa eso? Significa una degradación de la política, significa una falta de respeto a sus votantes. No pasó nada todavía. Simplemente pidió disculpas Gassenbauer. ¿Qué va a hacer Gassenbauer? ¿Va a pedir licencia? Aparte de pedir disculpas, ¿va a decir a quién le compra cocaína él? El 22 ya terminó. Seguramente va a haber denuncias, se van a decir que esto era viejo, ya lo han dicho, se va a decir que estas son operaciones, pero lo cierto es que hay un legislador vinculado a la droga, que sabe muy bien quién vende drogas y que le debería hacer un bien a nuestra provincia, diciendo quién la vende y qué es lo que pasa. Ese problema no es solamente de Gassenbauer, es un problema de la legislatura. ¿Qué va a hacer la legislatura? Mañana, mañana Gassenbauer ya no va a ser la cuarta autoridad de la provincia. Mañana va a estar Fernando Jury como presidente subrogante. Posteriormente va a estar Antonio Ruiz Olivares y posteriormente va a estar el radical Ariel García, el único que se mantiene en la conducción de la Cámara. Ningún alperovichista. Es una decisión absolutamente tomada en soledad por Jaldo y se las comunicó a los legisladores. Pero no es un problema de nombres solamente, es un problema de actitudes. ¿Qué van a hacer con la droga metida dentro del recinto? ¿Cómo la van a denunciar? ¿Cómo la van a investigar? No es solamente un problema personal. Es un problema de cómo está funcionando nuestra legislatura y de cómo podemos solucionar, porque son los representantes nuestros, son los representantes del pueblo. Los problemas no están solamente del lado peronista. Cambiemos, se acostó también el 13 de agosto. Preocupado porque la peronización le había quitado la posibilidad de tener una banca. Y se levantó el 22 de octubre feliz porque tenía una banca más gracias a la peronización. La peronización dentro de Cambiemos es nada más y nada menos que el intendente Germán Alfaro. Y hay gente del PRO que aplaudió, y hay gente del radicalismo que aplaudió que esa peronización, después vamos a hablar más tarde en este mismo programa sobre eso, que aplaudió la peronización. ¿Para qué le sirvió? ¿Sirve? ¿La quieren? ¿La necesitan? Hay gente del PRO que no lo quiere Alfaro. Hay gente del radicalismo que no lo quiere Alfaro. Hay gente del PRO que sí quiere que Alfaro le sume los votos que tiene. Se viene un problema complicado dentro de Cambiemos. Y dentro de Cambiemos también está el liderazgo de José Cano. José Cano no es el líder que todos venían viendo. Es un apadrinado hasta ahora del presidente Macri. Le aparece Silvia Lía de Pérez por algún lado. Es otro problema que viene después del 22. José Cano tiene problemas para liderar el mismo radicalismo. ¿Puede liderar Cambiemos? Son algunas de las incógnitas que sin duda vamos a tener en este después del 22. ¿Y qué pasó hoy? Apareció Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay de alguna manera deslizó que quiere ser o que puede ser candidato a gobernador de Tucumán. Prat-Gay, yo le digo a usted que primero venga, que viva la provincia, que la sienta la provincia, que sea realmente un ciudadano de la provincia. Y que no haga lo mismo que hizo Antonio Domingo Buzzi, que no haga lo mismo que hizo Ramón Ortega. Que son simplemente operaciones, que son simplemente aprovechamientos de la política y que lo que necesitamos son gente que viva, conozca, sienta y comparta los problemas de los tucumanos. Venir de arriba, impostadamente, no nos sirve. ¿Qué más nos pasa? Después del 22, tenemos de alguna manera la promesa del gobernador de la provincia de que van a cambiar algunos miembros del gabinete. Se habla de que van a modificar la situación en el Instituto de la Vivienda y otras cosas más. Gobernador Manzul, no importa quién cambie. El problema del Instituto de la Vivienda no es Durán. El problema es el sistema. El problema es el sistema donde se venden casas, donde se arreglan con los empresarios, donde no se hacen los deberes como deberían ser. No es un problema de gente, es un problema del sistema. Ya se lo habíamos comentado en otros momentos. También tuvimos el domingo una situación complicada. Tucumán vuelve a demostrar que tenemos políticos que no son capaces por sí mismos. Necesitan, son débiles. Tan débiles que necesitan poner plata, acarrear gente. No saben defender su propia gestión de políticos. Será hora de que cambiemos esas cosas. No con el logo cambiemos para que cambiemos políticamente, porque cambiemos también compartió de alguna manera estas mañas peronistas, como se acostumbra a decir. Es necesario que cambiemos nuestro sistema político. Y hoy, y hoy tuvimos finalmente a debido preso festejos, alegrías, modificaciones de conductas. Todo bien, todo tarde, todo triste, toda la demostración de una Argentina, un debido que debió haber ido preso en la gestión anterior. Pero tenemos una justicia, tenemos una justicia que no tiene ningún interés de ser independiente. Que solo le importa estar atado al poder político de turno. Y esa transformación sí nos la debemos. A oficia en este programa, Banco Santiago del Estero. Un mundo de servicios para usted. EDET. Distribuimos energía. Generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play. 체 Y Y Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando del doctor Daniel Bejas, juez federal, ¿no? Tal cual. Y estamos en el estudio con el apoderado del peronismo, con Marcelo Capoña, con el apoderado del PRO, con Arturo Forenza. Y veamos primero... Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos, ¿cómo están? Y estamos ahora para ver el video. Los invitamos a ellos también, ¿no? Que vean estas declaraciones después de todo esto ocurrido, que de hecho nosotros lo habíamos presentado en esta transmisión en vivo que había realizado el diario el día de las elecciones. Vamos a ver la nota. Bueno, hay dos situaciones que hay que analizar. Las situaciones previas al comicio y las situaciones que se dan durante el comicio. Previo al comicio, la organización fue perfecta. Luego podemos hablar qué es lo que pasó fuera, desde la puerta de la escuela hacia fuera. En las escuelas nosotros tenemos delegados del juzgado, más allá de la fuerza de seguridad. Los delegados uno por escuela no nos informaron de ninguna normalidad, pese a que estamos testeando continuamente la elección. Hacia afuera llegaron numerosas denuncias. Las medidas que se podían tomar en el acto se las tomaron. En otras la investigación sigue. No puedo desconocer lo que sucedió afuera y la información que me va llegando a medida que fueron entradas denuncias. Estuvimos aproximadamente en 71, 73. No manejo el número porque algunas son presentadas en el juzgado y otras en la fiscalía. ¿Qué habíamos previsto que podía suceder en base a los antecedentes? No vivimos una cápsula y sabemos que hubo muchos problemas en las anteriores elecciones provinciales. El acalló de gente. El acalló de gente en sí es muy difícil determinarlo porque si yo llevo gente en vehículos y pensemos en el campo, en una camioneta, sería normal. Entonces, y en otros casos es como que se da con un dirigismo. ¿Cuál es el peligro del acalló? ¿Cuál es lo más grave del acalló? O lo que vimos en la junta electoral. Que cuando se lleva a cabo el acalló, la persona que acalló es un puntero que va dentro del vehículo, que llega al establecimiento, lo controlan, que traiga la gente, entra al establecimiento con estas personas, va dirigiéndole en las mesas que tiene votar. Ya no digo que le ponen el voto en la mano o si capaz que le ponga. Entonces, lo que prohibimos es el acalló para evitar esto. Entonces, las instrucciones eran, si detectan un vehículo que lleve a cabo el acalló, interceptan el vehículo. Los ciudadanos se bajan porque tienen el derecho de votar. Y requieren al juzgado o al fiscal instrucciones sobre el conductor y sobre el vehículo porque no todos los hechos son iguales. El bolsoneo, la entrega de mercadería sí es delito porque hay una presión psicológica, un agradecimiento del ciudadano. Y las instrucciones fueron, ven distribuyendo mercadería en bolsones, detienen a la persona. Comenzaron a entrar cerca de las 10, 11 de la mañana denuncias primero de un partido, de los partidos mayoritarios en cantidad de votos, primero de uno y luego a continuación el otro. Identificaban que habían unos tickets de ciertos valores de 100 pesos y 50 pesos. Acompañaron en algunos casos los tickets que eran entregados, según sostenían, con el voto. Lo que recibí lo pasé al fiscal y se llevaron a cabo tareas de inteligencia por la fuerza de seguridad. Y lo último que recibí fue una denuncia, 6 menos 10 de la tarde, en donde decían que masivamente la gente se estaba trasladando a los locales de esta empresa, que teóricamente había vendido o entregado estos tickets, y para requerir la mercadería del valor. Ahí sí, en la inmediatez, ordené hacer tareas de inteligencia para ver si había esta masividad, si realmente existía este hecho de requerimientos masivos, y el informe está en manos del fiscal para que siga la investigación. ¿Solamente hablamos de los tickets entregados de un supermercado? ¿O por ejemplo hay denuncias de lo que ha pasado en Concepción? Hay denuncias. ¿Que entregaban también vales por asado, por comer? Hay una denuncia, antes de reunirme con usted, me comuniqué con el fiscal, porque como decía, hay denuncias que entran por el juzgado y otras por la fiscalía. Está esa denuncia, le está investigando a la fiscalía sobre la entrega de vales para combustible y para carnes, exactamente, para carnes. El artículo 38 de la Constitución Nacional dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales para la democracia. Es decir, la democracia se asienta en los partidos políticos. Cuando mejor sea la calidad de los partidos políticos, mejor será nuestra democracia. Cuando los partidos políticos lleven a cabo prácticas desleales o prácticas que conspiran contra esta democracia, indudablemente hay un ataque al sistema de nuestro país. Eso es lo que estamos investigando. Fue circunstancial, fue de los partidos políticos, fue de un grupo de políticos, habrá que analizarlo. Pero creo que toda circunstancia que en cierto modo conlleve alguna suerte de presión psicológica o económica o de la que fuera un ciudadano, conspira contra la democracia. Pero bueno, esto con el tiempo tendremos que ir dejando de lado las prácticas. Ya ve cómo analizamos los posibles eventos que se podían producir. Bolsoneo, Acarreo y aparecen nuevas figuras. Es decir, es cierto, el ser humano tiene una imaginación muy grande, pero bueno, está la justicia para dar la última respuesta. Y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos que tener al momento de analizar las circunstancias, de ver qué sucedió y de ver si se configuraron hechos delictivos penados por el Código Electoral Nacional, en donde tendremos que aplicar la ley. Así como aplicamos para el presidente que no fue, lo mismo aplicaremos para quien cometa prácticas ilícitas durante el comienzo. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Daniel Bejas, juez electoral. Como decíamos, se han recibido este último domingo alrededor de 73 denuncias por estas prácticas que él decía, y me permito citarlo, ataque al sistema democrático. Esta es la denominación de este tipo de prácticas y de cómo justamente incurren ante una situación como la que se vivió el domingo, situación de elecciones, en donde la gente tenía que concurrir a las urnas a votar y hacerlo libremente. Bueno, y denuncias que se dispararon desde distintos partidos, no solamente desde el justicialismo, también desde Cambiemos. Las denuncias están siendo analizadas y habrá que aplicar entonces, llegado el momento, la ley, como lo decía el juez federal en esta entrevista. Seguimos. ¿Hay un ataque al sistema democrático, Marcelo? Yo creo que, más que un ataque, el día domingo hemos vivido una metodología nueva por parte de un partido en particular, porque la primera denuncia que hacemos con la entrega de tickets, que es una metodología novedosa en la provincia, la realicé a las 11, 11 y media de la mañana. El día sábado nosotros habíamos tomado conocimiento del Frente Justicialista por Tucumán, por las redes sociales, de que estaban circulando tickets de vale de compra de un supermercado con votos de Cambiemos. La verdad que uno se sigue de las redes sociales, pero era una duda. Y el día domingo, tipo 10 y media, 11 de la mañana, los tickets empezaron a aparecer en forma masiva en distintos barrios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en las zonas periféricas, en la ciudad también de la banda Río Salida. Oye, por eso lo sabemos, Marcelo. ¿Se puede invitar esto? Y efectuamos la denuncia en el Juzgado Federal para que investiguen. La verdad que nosotros habíamos tenido reuniones conjuntamente con todos los apoderados y los miembros de la Justicia Federal, de la Cámara Electoral, para ponernos de acuerdo de tratar de evitar estas prácticas que la verdad que ponen en duda todo el sistema democrático y nos vemos sorprendidos porque realmente lo atribuimos a dos candidatos en particular, de Cambiemos, José Cano y a Beatriz Ávila y a los miembros de Cambiemos. Ahora, pero el justicialismo no incurre en estas prácticas, nunca lo hizo. Nosotros no hemos incurrido ninguna en estas prácticas el día domingo. A carreo de votantes. Ni a carreo de votantes, ni entrega de valen, ni entrega de mercadería. La verdad que yo sostengo que toda esta práctica lo único que hace es poner en duda la validez de las elecciones y como decía el doctor Veja, unas situaciones fuera de la escuela y otras situaciones dentro de la escuela. Dentro de la escuela, nosotros como apoderados y lo hemos visto también en estas elecciones, sobre las 3.400 mesas, no hubo ninguna mesa nula, no hubo ninguna mesa... Pero hubo autos secuestrados en Cruzalta, hubo un zoológico descripto dentro de los autos. El candidato es lo que tienen que dar cuenta de lo mismo. Pero usted ha apoderado de los autos. Pero no ha sido el partido Frente Justicialista por Tucumán el que ha incurrido en estas prácticas. Pero perdón, pero eso no es... Nosotros lo hemos denunciado formalmente, a Cambiemos y bueno, hay una empresa de Tucumán. Pero eso es de alguna manera, perdón el término tal vez, pero es no atacar el problema. El problema es del candidato y no es del propio partido. No, no, nosotros creemos que el sistema, y reiteramos, nosotros tratamos de evitar como partido político de que estas prácticas no sucedan. Hubo reuniones previas, hubo acuerdos previos y yo creo que hay candidatos que no cumplieron. ¿Y qué decisiones toman ustedes sobre la carrera dentro del partido? Federico, yo creo que lo más grave, que no es la entrega de tickets, yo creo que lo más grave ha sido la entrega de vales por parte del presidente de la Unión Cívica Radical que hacía entrega de vales de combustible y de vales de carne. Porque lo que no puede estar avalando es un partido político y sus representantes este tipo de situación. Arturo, no tu cara de sorpresa, te estoy aceptando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es insólito, o sea, realmente, independientemente de que hablemos de algunos detalles puntuales de lo que pasó en la fiscalía el domingo, que nos acusen de hacer clientelismo, la verdad que me tiene sin cuidado porque es como que, no sé, venga debido Lope y Cristina y te acusen de corrupto. O sea, es casi lo mismo. Que el oficialismo hoy acuse en la provincia, acuse a otra fuerza de hacer clientelismo, ha habido muchísimas denuncias. Ellos han denunciado a las 11, yo a las 8 y 20 ya tenía, creo que, dos denuncias presentadas en la fiscalía federal. ¿Denuncias de qué concretamente? Denuncias que te llegan de dirigentes por temas de acarreo. La primera concreta y puntual ha sido en el circuito 19 de un acarreo, un determinado dirigente, por supuesto, me reservo el nombre porque no está acreditado y la justicia lo está investigando. Hay un tema concreto y puntual al efecto de decir, digamos, si se ha hecho acarreo, quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho. La gente sabe, no nos chupamos el dedo los tucumanos, sabemos perfectamente lo que está pasando, el cambio que se está dando en todo el país. Va a llegar a Tucumán tarde o temprano va a llegar a Tucumán. Y la gente sabe perfectamente quién vive haciendo política y quién estructura su poder político y su sustento político con prácticas clientelares y quién no. Quién propone una alternativa y quién no. Bueno, fíjate que de las 71 denuncias que hubo el domingo, casi ninguna, porque casi ninguna, salvo muy poquitas, ha sido en San Miguel de Tucumán. Lo podés corroborar en la fiscalía después. Todo el resto ha sido en todo el interior. En Yarabuena, ninguna denuncia. Lo de Concepción, Herrera dio una explicación. Fue la única persona que dio una explicación, por lo menos, de las denuncias en contra o que aparecieron. Así que, bueno, hay una explicación. ¿A usted le sorprendieron estas denuncias? No, no. No me sorprendió. En realidad, que hayamos hecho un acuerdo días antes donde uno se proponía, digamos, las fuerzas a no realizar prácticas clientelares. Pero, por supuesto, sabemos perfectamente con qué bueyes haramos y sabemos de qué se trata. Y acá hay un tema concreto. Federico decía recién, ¿cómo se soluciona? Reformando el sistema electoral. Esto no da más, pero no da más en serio. Si creemos que con denuncias... La fiscalía no va a dar nunca abasto. El comando electoral tenía 800 personas destinadas a cuidar la votación, o sea, los establecimientos. Y afuera había algunos gendarmes, algunos efectivos de la federal y en algún lugar del interior la policía de la provincia, que cero garantía nos dan a todos de que poder cuidar, no nos cuidan todos los días, no nos cuidan el día de la elección. Entonces, acá tenemos que reformar el sistema electoral. Y para reformar el sistema electoral tiene que haber voluntad política. Entonces, si la voluntad política tiene que venir del gobierno para reformar el sistema electoral y así evitar las prácticas clientelares, quien no quiera reformar el sistema político y quiera que Tucumán siga sometida a un sistema no transparente, poco claro, oneroso, que se presta para todos estos tipos de prácticas. Y que en definitiva los únicos perjudicados tienen que serían todos los tucumanos y toda la gente que es compelida, digamos, a votar de determinada manera. Quien no pretenda modificar el sistema electoral es porque pretende seguir realizando prácticas clientelares porque esa es la única garantía que tienen de ejercer el poder. ¿Qué significa la peronización de la campaña de la que se habló dentro de Cambiemos? No sé si hablar de peronización o no peronización. ¿Se habló así dentro del Cambiemos? No, habrá sido de alguna manera identificar todo lo que es el justicialismo. La entrega de tickets. Los que han visto en redes sociales eran algún ticket con el voto de Cana. No eran miles de tickets, la verdad que... Y algún ticket con el voto de Jaldo. O sea que yo consigo el ticket, consigo un voto, saco una foto, la viralizo. ¿Y qué pasa? Eso es una operación mediática. Vayan a la justicia, que la justicia investigue y que la justicia en definitiva sea la que termine decidiendo. Pero independientemente de quién ha hecho prácticas clientelares y quién no, todos los tucumanos saben perfectamente que el gobierno de Mansur, de Alperovich y de Jaldo ha vivido toda su vida haciendo prácticas clientelares. Y es una realidad. Nosotros proponemos otra cosa. Federico, yo creo que el tema del domingo es una cuestión grave, es una cuestión de que aparezcan tickets, que es moneda, que es dinero a cambio de voto. Es una cuestión que no lo habíamos visto en la historia de Tumán. Es una cuestión fácilmente investigable porque hay una empresa que ha dicho que los comercializa los tickets. Yo creo que la fiscalía tiene que investigar a quién se lo entregó, quién lo compró y con qué dinero los compró. Cuando ellos dicen que fueron en el Frente Justicialista por Tucumán, nosotros decimos que ha sido, cambiemos, porque la cantidad de tickets con votos de cambiemos han aparecido en Tafi Viejo, en Lule, en Laval de Rizalí y en San Miguel de Tucumán mayoritariamente. Es una cuestión que tienen que investigar y se tienen que erradicar. Pero hay una cosa que yo quiero destacar y resaltar respecto del sistema, porque muchas veces creen que las prácticas clientelares hacen al voto calificado. Porque hay mucha gente que menosprecia el voto del pobre. Y yo creo que... ¿Y una práctica clientelar no es menospreciar el voto? Yo creo que el sistema nuestro de un voto obligatorio, de un voto secreto y de un voto universal, que donde vale el voto del pobre vale lo mismo que el voto del rico, el voto del empleado que el voto del empleador, el voto del profesional que el voto de un obrero, es un sistema que está establecido en la Argentina y que garantiza la institucionalidad de todos los gobiernos. Creo que el discurso del fraude, un discurso siempre del perdedor, en la Argentina se ha dado alternancia de los partidos políticos, del radicalismo. Hay hechos concretos. Por eso, pero yo lo que creo que hay forma de evitar esto, hay que seguir trabajando para erradicar el clientelismo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo los partidos políticos. En las reuniones que ustedes tuvieron previamente, por ejemplo, ¿no surgió la posibilidad de que el ómnibus sea gratuito? Son temas que se tienen que tratar, pero... ¿No se discuten esas cosas en esas reuniones? Digamos, no está legislado, pero en esta elección es una elección nacional, es una elección que las normas tienen que ver a la nación, pero, por ejemplo, en la elección del 13 de agosto, donde Desarrollo Social de la Nación había hecho entrega, siete días antes de las elecciones, de mercadería a los inundados, nos hemos puesto de acuerdo, se han cerrado los galpones de Desarrollo Social de la Nación, de Desarrollo Social de la Provincia. Ahí cumplieron, digamos. Pero, para tratar de evitar estas situaciones, apareció algo novedoso. No hubo entrega de bolsones. La Carreo fueron, quizá, en lugares determinados, con personas que tienen que ser determinadas, pero lo que ha sido masivo fue la aparición de tiques, canastas... Y el zoológico. En realidad, lo diferente de estas elecciones fue que cambió la modalidad, pero en realidad la práctica concreta sigue existiendo. Nosotros no tenemos... ¿Sabés qué? Por ahí se pretende cambiar el eje del discurso. Nadie pretende que el voto no sea universal, que no sea obligatorio. De ninguna manera. Lo que estamos buscando, porque así lo ameritan los tiempos, es modernizar para transparentar el sistema electoral. Y que todas estas prácticas no sean posibles. Y se puede hacer eso. Vos teniendo un sistema en el cual dilapidás boletas de papel por todas partes, claramente se presta a ese tipo de cosas. Ellos dicen menospreciar el voto del pobre. Sortear un auto en campaña electoral. Decían la verdad. No es menospreciar el voto de la gente necesitada muchas veces. ¿Entendés? Ese tipo de cosas en las que tienen que terminarse. Y eso excede el sistema. O sea, ¿qué te quiero decir? Que se tiene que dar la discusión. Los ómnimos gratis, una excelente medida. Pero se la tiene que dar. Y tiene que haber voluntad política para hacerla. Nosotros, usted nos pregunta en las reuniones nuestras, durante el cronograma, son temas respecto al cronograma, del día a día, de cómo vamos, cómo venimos. Pero la discusión se tiene que dar en el ámbito donde tienen que darse las discusiones de Estado en las provincias que son los parlamentos. Nosotros la discusión de la reforma electoral la hemos dado, la continuamos analizando. Sabemos que reformas se tienen que hacer, por ejemplo, de facultad de la Junta Electoral. ¿Tiene respaldo político para hacerla? Bueno, hay decisiones políticas. El vicegobernador lo ha anunciado. Hay una comisión especial. El tema de lo que muchas veces, y reitero, el perdedor sale con el discurso del fraude porque no tiene otra explicación de haber perdido. Y nosotros hemos demostrado, como frentes justiciaristas por Tucumán, los 100.000 votos de diferencia en el 2015, los 200.000 votos el 13 de agosto y los 150.000 votos de diferencia el 22 de agosto. ¿Cómo creen ustedes que modificarían esos resultados? ¿Cómo creen ustedes que modificarían esos resultados si no existiese la plata por medio vinculada, la política vinculada, las elecciones? Yo tengo duda que los resultados no cambian. Los resultados, la gente cuando entra al cuarto oscuro es libre de votar. ¿Para qué gastar la plata? ¿Entonces por qué la caería o por qué...? Probemos, si están convencidos, probemos, modifiquemos el sistema, pongamos una boleta electrónica al 2019, una boleta única, la que quieran que no sea la actual. La boleta única debutó en otras provincias. ¿Se puede hacer política, se puede hacer una elección sin poner plata? Mirá lo más, Mauricio. Mirá lo más que le veo en el nacional. No, bueno, Alfaro lo ha hecho. Pero de la manera en que lo hacen, a los que estábamos acostumbrados, no. Cambiemos, en Tucumán no lo han hecho en esta elección. ¿Entendés? Cambiemos, ni Alfaro ni Cano lo han hecho en esta elección. Que ellos han sido lo que han promovido el sistema del ticket. No han puesto plata, claro. El sistema del ticket, muchísima plata. No han puesto. Que yo creo que... No hay denuncia en la capital. No, si hay denuncia en la capital, formalmente lo han hecho. Averigüen, ¿sí? Una o dos o tres de 71. No, no. La banda donde la mujer, el intendente, era candidata en segundo término y hoy es diputada, ha sido aberrante, lo del zoológico y demás. Ha sido una banda, señores. Tres secuestros en la banda. ¿Qué pasa en la capital? ¿Cuál es el miedo? Ninguno. No, yo sí tengo miedo. Nosotros no tenemos miedo. Yo sí tengo miedo. Me parece que dentro de dos años se va a poner en juego mucho poder, porque no son dos bancas, cuatro bancas como han sido este domingo. Va a haber en juego... Federico... No sé, no tengo idea de cuántos cargos de consejales... Desde el año 83 yo no me quiero retrotraer a... Está bien, yo lo que digo, ¿qué compromiso se fue? Con este sistema de votación han pasado gobiernos radicales, peronistas y ahora el PRO. Y nunca hemos dejado de ver a Carlos y Bolsón. Pero el único que ha denunciado ha sido el radicalismo cuando ha perdido y el PRO cuando ha perdido en las elecciones pasadas, fraude por los resultados de las elecciones. Pero nosotros, los peronistas, cuando hemos perdido, nosotros respetamos las decisiones y la voluntad popular. ¿Pero no le parece que esta cuestión va más allá de ganar o de perder? Se lo trata y lo queremos solucionar y queremos mejorar el sistema. Pero no es la boleta electrónica, no es el sistema de boleta única. Son muchas otras cuestiones. El sistema que está actualmente vigente, que es de las campañas financiadas por el Estado, donde la publicidad es gratuita, donde las boletas las financia el Estado, por partes iguales para todas las fuerzas, para que estén en igualdad de condiciones para participar, es un sistema que aprobó el Frente Justicialista. Les quiero pedir una palabra, porque necesitaremos que ir al corte, pero nos salimos de tema. Una palabra, Arturo, sobre el caso de Vido, sobre el que de Vido está preso. ¿Se está haciendo justicia en el gobierno de Cambiemos? Marcelo. Que se sigan investigando a los corruptos y a los empresarios corruptos que han sido cómplices de Vido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya venimos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso más Panorama Tucumano. Informes en el bloque que viene. ¡Suscríbete al canal! Que nos hicimos cargo del gobierno con el doctor Juan Manzul. En el grupo Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para transformar la experiencia de conectividad de las personas. Destinamos 40.000 millones de pesos en redes y sistemas para unir a los argentinos, con conexiones fijas y móviles, de voz, datos e internet en todo el país. Grupo Telecom. Tucumán en noticias. Una reunión muy linda con microemprendedores. Hoy el gobierno los está acompañando con herramientas. Ellos ponen en marcha estos sueños, contagiados del entusiasmo, contagiados de la alegría, y ojalá que podamos seguir en esta línea de generar estos circuitos virtuosos que tienen que ver con que Tucumán esté mejor. Gobierno de Tucumán. Depositando tu sueldo en Banco Tucumán, podés hacer realidad eso que estabas proyectando. Porque accedes a las mejores condiciones y tasas preferenciales en préstamos personales, con plazo de hasta 72 meses, y también en préstamos hipotecarios uva para comprar, mejorar o refaccionar tu casa. Simula tu préstamo en bancotucuman.com.ar barra préstamos, y solicitalo a nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Banco Tucumán. Grupo Macro. Caja Popular de Ahorros continúa entregando subsidios a instituciones educativas y deportivas, fundaciones y personas que lo necesitan. Caja Popular de Ahorros. Siempre cerca de los tucumanos. La Gaceta presenta a Kevin Johansson. Más de nada. Mis Américas. Volumen 1 y 2. Viernes 3 de noviembre, 22 horas. Teatro Mercedes Sosa. Adquirí tus entradas en el Teatro Mercedes Sosa. Si sos socio de Club La Gaceta, ahorra un 20% en el valor de tus entradas. Si es verdad, no dejes en la Gaceta. Si los lunes y domingos la Gaceta compras, una tarjeta vos tendrás. Si además la de los martes también te llevas, son dos tarjetas las que obtendrás. Solo un formulario tenés que llenar. Si me lo pedís, yo te lo voy a entregar para ganar y ganar en este club donde siempre ganas. De vuelta en Panorama Tucumano. Segundo bloque aquí en esta noche de miércoles en la pantalla de Canal 10 y saliendo en vivo como siempre a través de la página de La Gaceta. Y bueno, ya estamos con los periodistas del diario. Estamos con los periodistas de La Gaceta analizando la coyuntura, analizando el día después. Estamos con Marcelo Boisol, estamos con Fernando Stanich, estamos con Luis María Ruiz. Tres periodistas de La Gaceta que a diario están contándonos qué es lo que pasa en la política, qué es lo que pasa en la economía y que conocen, que conocen entre telones. Y que estuvieron muy de cerca este último domingo, ¿no? Tal cual. Viviendo las elecciones y todo el proceso. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo está el Peróvich, Marcelo? Sonriente. Sonriente. Creo que es el que más exteriorizó el domingo esa sensación de triunfo, ¿no? Porque Jaldo no tenía el mismo temperamento y Mansur estaba contento en la soledad de su despacho. Estaba contento nacionalmente y no tanto... Tal cual. Cuentan que recibió llamadas de algunos triunferos de la CGT con algunos varones del conurbano. Vos sabés quiénes llamaron. Contame. Y bueno, de la matanza seguramente han hablado para felicitarlo y para ponerlo dentro de lo que serían los encargados de reorganizar al PJ Nacional. Es más, hay un acrónimo que surgió en los últimos días en Buenos Aires que hablan de un Mansur. Mansur. Con S. El hombre del sur. Porque es un gobernador que gobierna en la provincia del norte pero tiene la cabeza puesta en Buenos Aires. Particularmente porque por los contactos que tienen. Porque siempre estuvo mirando el cordón dorado. Estoy hablando de Schiaretti particularmente. Y de alguna manera ejercitando su pragmatismo frente a este nuevo escenario que se le ha mostrado a nivel nacional. Creo que esa es la clave que va a condicionar un poco los dos años de gestión que le quedan. Si habrá reelección solamente él lo sabe. Los carteles que aparecieron el lunes dan cuenta de que hay una necesidad de cierto sector del peronismo de que eso suceda. Pero Alperovic también quiere ser. Marcelo, perdón, Fernando, ¿qué es eso de que hay votos, que los votos de Buzzi de alguna manera estaban impulsados por el peronismo, por Alperovic? ¿Se puede inferir eso? ¿Eso es posible? ¿No existió? ¿Cómo lo analizan? Eso es lo que sostiene todo el sector del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Lo sostiene. De hecho, hoy públicamente el diputado Orellana dijo que el alperovicismo direccionó los votos, por ejemplo, en Famayá, más de mil votos en favor de... ¿Orellana para quién juega? ¿Juega para Jaldo? ¿Juega para... Para Jaldo y para Mansur. De hecho, hoy propuso y lanzó... Creció durante el alperovicismo. Creció durante el alperovicismo. Creció también durante el kirchnerismo porque en una primera etapa fue kirchnerista, después se abrió del kirchnerismo, pero terminó muy peleado con Alperovic, muy distanciado y hubo un acercamiento en 2015 producto de la necesidad de Alperovic de fortalecer las listas en la sección oeste, puntualmente. Pero el sector del vicegobernador Jaldo sostiene que hubo un direccionamiento de votos por parte del alperovicismo hacia el bucismo. Y puntualmente ponen ejemplos en barrios periféricos de la capital en donde con diferencia de las PASO hubo un crecimiento abismal de votos de Fuerza Republicana y una caída brutal también de votos del Frente Justicialista. No un crecimiento de Cambiemos sino un crecimiento muy marcado de Fuerza Republicana y una caída también muy pronunciada casi en la misma proporción de votos del Frente Justicialista. ¿Y qué significa direccionarlos? ¿Qué es básicamente? ¿Cómo hubo? Y lo mismo preguntaba cuando me decían en la práctica ¿en qué consiste direccionar votos? Por ejemplo me decían hasta el mediodía en Alderetes un caso puntual el domingo hasta el mediodía en Alderetes un caso puntual en donde Fuerza Republicana creció muchísimo había muchos votos al mediodía del Frente Justicialista según las planillas que le iban contando los fiscales partidarios y por la tarde la tendencia se invirtió es decir había más votos de Fuerza Republicana que del Frente Justicialista. también reponer los mazos de boletas por ejemplo en el Cuarto Oscuro ¿quién hacía eso? ¿Fuerza Republicana tenía fiscales en toda la provincia? ¿no tenía? son preguntas que se hicieron el domingo a la tarde a la tarde noche cuando comenzaron a ver que los resultados no eran los que habían previsto y que con el correr de los días se analizan circuito por circuito mesa por mesa se comienzan a dar con sorpresas que los obligan primero a ponerse en alerta y segundo a tomar las medidas que hoy anunciamos vos hace tres meses estaba Fernando sentado en el mismo lugar y le preguntamos cómo iban a salir las elecciones acababan de tener un 3 a 1 en favor del justicialismo y Fernando dijo que iba a salir 2 a 2 ¿lo veías? fue una apuesta mitad y mitad ¿dónde estuvo la clave para que Cambiemos recuperara esa banca perdida? en el trabajo territorial que hizo el peronismo de Cambiemos el peronismo y el radicalismo en Concepción por ejemplo Arturo Forenza fue cauto con la peronización no, una peronización total de la campaña ¿qué es peronización? y la entrega de tickets por ejemplo los dirigentes de Cambiemos se ríen de eso pero ninguno ha salido a desmentir que efectivamente sea así en el sur la entrega de vales para canjearlos por kilos de asado ¿para qué kilos de asado? 5 kilos de asado kilos de asado porque así decían los vales no carne kilos de asado para canjearlos un domingo electoral o después ¿cuándo un fiscal o un presidente de mesa puede comer un asado un domingo de elecciones? es imposible digo, hay una peronización en el hecho de que se traccionó votos a partir de prácticas clientelares totalmente que el peronismo aplicó en la capital y el radicalismo aplicó en Concepción puntualmente gracias Fernando Luis María si hay alguien que sabe que está pasando en la legislatura de Tucumán siempre es Luis María Ruiz que cubre para la Gaceta esa área ese poder hay dos hechos muy concretos que han ocurrido en estos dos últimos días una es un jaldo menos contento menos eufórico un jaldo que se distancia aparentemente de Alperovich un jaldo que arma una nueva mesa de conducción en la legislatura donde no hay alperovichistas si no me equivoco me corregís vos si me estoy equivocando y un episodio inesperado que es un legislador que se conoce un video que protagoniza un video esnifiando concaína concretamente que es Guillermo Gassenbauer todo esto en 24 horas que pasa en la cámara como está la cámara en estos momentos bueno en la legislatura piensan que todavía no terminaron las elecciones del domingo y ya estamos en 2019 porque parece que ya está realmente la interna oficialista en un ánimo muy crudo es lo que comentabas vos no hay alperovichista en la mesa de conducción Fernando Jury hay que recordar que fue el primer dirigente que le hizo frente a José Alperovich una vez que llegó a la gobernación en 2007 también recordemos que Juan Antonio Ruiz Olivares no es es un dirigente que tiene cierta autonomía porque maneja lidera un acople importante que es acción regional y estaba siendo mencionado este acople en los últimos tiempos como una posible vía para Alperovich en caso de que Jaldo y Manzur Manzur y Jaldo le cerraran la puerta ya tenía armada una estructura podía ese era un run run ¿qué significa autonomía? decías vos autonomía para moverse como estructura digamos ¿no? hoy ya eso queda desvirtuado queda desestimado porque Juan Antonio Ruiz Olivares es a partir de mañana seguramente si los votos de los legisladores en la sesión así lo confirman el vicepresidente primero de la legislatura en lugar de Guillermo Gassenbauer aquí se encadena esta otra historia que es la que contabas vos Fede mañana Gassenbauer va a dejar de ser la cuarta autoridad de la provincia va a dejar ese cargo de vicepresidente primero había asumido en las últimas elecciones en 2015 este tipo de votación no se daba hace muchos años ya ¿no? hace por lo menos una década que no se da este tipo de votación creo que 2009 habrá sido una de las últimas este tipo de renovación en medio de un periodo ¿no? que no empiezan siendo las autoridades las mismas que finalmente son en ese periodo es un golpe fuerte para para Gassenbauer pero a la vez sale de la línea de fuego ya no es más cuarta autoridad de la provincia y su caso pasa a tener otro tipo de impacto institucional si se puede decir ¿va a pedir licencia? no creo que pida licencia sobre todo después de esto ¿no? sobre todo después de que pasa a ser un legislador más en su en la entrevista que publicamos ayer hoy en la Gaceta él admite que es quien está en el video consumiendo cocaína pero él dice que ese video no es reciente él dice que data de hace varios años atrás dice que él ya no tiene problemas de consumo que lo ha superado así que en este momento están digamos más allá de las presiones que pueda llegar a recibir el poder legislativo ¿no? por esta situación no están dadas las condiciones legales podemos decir para que lo fuercen a tomar una licencia se lo había pedido ¿no? tenemos información de que se le había pedido se le había ofrecido desde el oficialismo no pasó eso con el caso Vargas Ignace en el caso Vargas Ignace podemos decir que es un caso un poco diferente en algunas aristas centrales digamos sobre todo a ver lo que tiene en común es el tema de la droga pero son casos muy diferentes Vargas Ignace había tenido un hecho digamos en la vía pública había sido detenido no estaba en buen estado digamos no estaba por lo menos clara las circunstancias fue después que resultó sobreseído se entendió que la droga él llevaba marihuana en su camioneta era para consumo personal entonces a raíz de los fallos que tenemos de antecedentes en nuestra jurisprudencia la justicia dice no corresponde a una condena entonces fue en ese momento se le dio primero una suspensión a él primero él fue suspendido por la conducta supuestamente poco decorosa y luego licenciado hasta que cuando fue sobreseguido recuperó la banca te hago una pregunta cortita ¿alguien se escandaliza por estas cosas en la cámara? en la cámara se preocupan mucho se preocupan mucho pero no sé si ya hay un ánimo de escandalizarse realmente la legislatura ha sufrido en este ha recibido en este último por lo menos cuatro años en estos últimos cuatro años golpes fuertes desde lo social por lo menos ha sufrido ha quedado expuesta en muchos conceptos que a la sociedad le importan mucho en este caso si uno va a la calle y pregunta cuáles son las cinco preocupaciones de la sociedad seguramente una es la droga y no cae bien que se viralicen imágenes más allá de que sean del ámbito privado pero no parece que hubiera disposición de la legislatura a cambiar esto estuvo el tema de los exámenes de drogas pero no no hay no hay algo público digamos esto por ejemplo los exámenes de droga está bien tienen que ver con la intimidad pero se mantienen sobre cerrado así que la gente no tiene acceso a eso gracias don María Marcelo hay cambio de gabinete después del 10 de diciembre primero después de las elecciones ahora después del 10 de diciembre ¿qué pasa? mucho está relacionado con lo que está pasando en la legislatura yo creo que el cordón umidical que tiene Alperovic con Mansur es bastante fuerte y no creo que se despegue por el momento de funcionarios con tinte de Alperovicista hubo varias reuniones una de ellas este martes en la casa de Alperovic donde dice que en la casa de Alperovic mucha más concurrencia de la habitual para el senador de la forma en cómo hace política yo podría más que nada más que los cambios de gabinete que pueden llegar a ser cosméticos o de reubicación pondría más el acento en lo que va a ser el sistema financiero a partir de ahora porque el gobierno viene diciendo de que está de cierta manera equilibrado las cuentas pero no hay partidas para obras no vamos a ver obras públicas por lo menos de corte provincial que sean millonarias si las existen vienen de la nación pero por qué pongo el acento en materia de finanzas porque ahora hay una ampliación presupuestaria que está por ser votada por la legislatura pero a fines de mes la provincia tiene que presentar el proyecto de presupuesto 2018 que puede ser bastante alto estamos hablando entre 74 mil millones y 76 mil millones de pesos es una cifra bastante sideral tomando en cuenta que el 56% de eso es para gasto en personal pero la cuestión es ver la otra la otra punta de esta historia que es de dónde provienen los fondos sabemos que la provincia no puede emitir monedas sabemos que la provincia no va a emitir deudas y que no se lleva bien con la nación por ahora exactamente entonces ¿qué es lo que puede llegar a pasar por el lado de los impuestos? Muchas gracias Marcelo ¿cómo va a ser la interna de Cambiemos Fernando? ¿qué está pasando? ¿cómo se va a resolver esto? que aparecen de alguna manera ciertas debilidades en los dirigentes actuales y aparecen algunos dando vuelta con algunas ansiedades me parece que hay que seguirlo con mucha atención a Germán Alfaro a partir de fue el gran ganador de la elección del domingo se puso la campaña al hombro y terminó volcando la elección en la capital sacando más de 10 puntos de diferencia que es lo que le permite a su esposa ser diputada electa ahora me parece que la sociedad de Cano con Germán Alfaro es lo que genera mucho ruido en otros sectores de Cambiemos puntualmente del radicalismo y también de algunos sectores del peronismo por ejemplo de Domingo Maya así que me parece que la figura a seguir de cerca es Germán Alfaro a partir de su relación con José Cano Muchas gracias Luis María una pregunta cortita ¿Jaldo va a ser diputado nacional o no? Creo que si lo es no por mucho tiempo una duda y nos vamos con esa duda al corte Ya venimos la ampliación la remodelación y la puesta a punto de esta policlínica acá en San Cayetano que hoy incorpora nuevos servicios nuevos equipamientos y esto tiene que ver con lo que hacemos todos los días acercar la salud a la gente de que la gente esté mejor vamos a seguir defendiendo a Tucumán y no tengo duda Tucumán va a ser una gran provincia Gobierno de Tucumán Para los socios de Club La Gaceta la felicidad tiene forma de ahorro disfrutan así porque ahorran así se lucen así porque ahorran así se divierten así porque ahorran así salen con amigos así porque ahorran así se entretienen así porque ahorran así asociate a Club La Gaceta y feliz ahorro Caja Popular de la Gaceta Caja Popular de ahorros continúa entregando subsidios a instituciones educativas y deportivas fundaciones y personas que lo necesitan Caja Popular de ahorros siempre cerca de los tucumanos Todos los miércoles La Gaceta presenta Secreto de la Parrilla una colección imperdible para los amantes del asado reserva todos los miércoles 45 pesos opcional con La Gaceta prende el fuego y no te la pierdas La Honorable Legislatura de Tucumán busca generar un proyecto de ley para regular los residuos electrónicos y eléctricos para ello convocó especialistas de diferentes medios a fin de aunar criterios esta iniciativa es un gran aporte para el medio ambiente y demuestra una vez más un poder legislativo comprometido con la comunidad y su entorno 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 22.56 Seguimos con Panorama Tucumano Y dejamos atrás lo que ha sido el 22 de octubre Dejamos atrás las elecciones Y le vamos a dar respuesta A lo que nos han venido pidiendo La audiencia Después de que hicimos un programa Meses atrás Donde tratábamos promesas incumplidas Aquellas promesas incumplidas Hicieron brotar Otras promesas incumplidas Veamos alguna de ellas Música Música Gracias por ver el video El Palacio de los Deportes comenzó a construirse en 1962, aunque se inauguró 15 años después, en 1977. Tenía espacio para 5.000 espectadores sentados y se lo iba a usar como un escenario de grandes espectáculos deportivos y artísticos. Sin embargo, desde su inauguración, funcionó de manera intermitente y tuvo largos periodos de abandono, a tal punto que en 2007, el bailarín Julio Boca tuvo que suspender su show por goteras en el techo. En 2011, el actual subsecretario de Planificación Urbana de la capital, Luis Logo Chacleán, prometió que la municipalidad lo iba a reinaugurar en 2016. Luego, en 2013, el por aquel entonces gobernador José Alperovich dijo que lo iban a convertir en un microestadio. Concretar el proyecto del estadio único para los deportes, como es el solar de los deportes, que se está trabajando para ver si en enero podemos sacar una ley. Tras décadas de abandono y de intentos fallidos de recuperación, el Palacio de los Deportes está cada día más deteriorado. Algo tenía este lugar de mágico, debe ser el lugar en donde estaba o el lugar estructural en sí, porque yo no recuerdo la verdad experiencias negativas desde la convocatoria. Siempre lo recuerdo lleno. Mirá, yo de que tengo uso de razón en estas cosas, no he visto un evento deportivo de alto nivel, como creo que fue creado desde el comienzo. Hubo actos sociales, que yo me acuerdo, más que nada con los chicos, se trabajaba un poco con lo poco que había con los chicos. Se hicieron festivales donde actuó Fito Páez, Juan Carlos Baglietto. Acá se inauguró con un histórico recital de Charlie García y la máquina de hacer pájaros y dos cosas que no se hicieron y que empezaron a marcar un poco la decadencia de este lugar y la frustración mía como productor. Lo primero fue la imposibilidad de haber hecho acá la despedida de Julio Boca. La segunda frustración fue cuando intenté hacer acá el cerrat acústico, que venía solo él con el maestro Miralles en piano, para recorrer lo mejor de su carrera. Y terminamos haciéndolo en otro club de Tucumán por la imposibilidad física que daba el palacio, que seguía deteriorándose, seguía deteriorándolo y desgraciadamente no aparecía la mano con los restaure. Acá hubiéramos tenido en el año 90 un mundial, una sede del mundial de básquetbol que se hizo en la Argentina. Te imaginas la cantidad de amigos que me ha dado del deporte, no tan solo del básquet, de otros, y me dicen, ¿cuándo vas a traer a Ginobili? ¿cuándo vas a traer? Y lamentablemente le tengo que decir la realidad, es imposible traer si no tenemos un estadio apto para una gran competencia. El palacio ofrecería una alternativa intermedia, que abarca la inmensa mayoría de los shows masivos posibles de traer a Tucumán. La falta de infraestructura que tenemos a nosotros los dirigentes deportivos es como que nos pone un techo. Así que hacer eventos en casa siempre produce ese efecto multiplicador importante para que los chicos vean a sus grandes ídolos, se ilusionen y estén perfectamente metidos en un deporte. Pero la inmensa mayoría de los shows latinos, de los shows de rock más chicos, incluso grandes puestas teatrales o óperas, podrían tener su lugar en este lugar, en este palacio. Porque albergaría, digamos, un promedio de 4.000 a 6.000 personas. El Mercedes Sosa tiene capacidad para 1.500. No sé, a lo mejor sale más barato tirar todo y hacer algo nuevo, pero algo tenemos que hacer. El deporte lo pide a grito, el básquetbol, el vole y el handball, el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pedimos a grito, porque necesitamos un complejo deportivo para tener estas grandes actividades deportivas y no tan solo locales, nacionales, sino también internacionales. Bueno, esta era la primera de las promesas incumplidas que tenemos para presentar esta noche. El Palacio Olvidado. Está con nosotros aquí Matías Aguad, que ha trabajado justamente en el desarrollo de este informe. Aparentemente no va a estar más olvidado, hay proyectos. Matías, ¿qué es lo que va a pasar con esto después de tantos años que ha estado sin funcionar? Bueno, eso dicen desde la municipalidad. Nos comunicamos con ellos para preguntarle por qué está abandonado y nos dijeron que hace un tiempo el intendente le pidió al área de planificación urbana de la capital que elaboren proyectos para restaurarlo. Bueno, parece que los proyectos están y que se planea anunciarlo en los próximos días. Por ende, la puerta está abierta. ¿Podría resurgir el Palacio de los Deportes finalmente? ¿No hay más detalles del proyecto? No nos quisieron dar más detalles. Nos dijeron que el intendente es el que tiene que anunciarlo, así que hay que esperar. ¿Podría ser también otra promesa incumplida? Podría ser. Esperemos que así no sea, ¿no? Bueno, gracias Matías, te quedás con nosotros, pero vamos a presentarles ahora la segunda promesa incumplida en esta noche. Y esto es un poco más triste porque involucra a los adultos mayores y estamos hablando de los jubilados transferidos de la provincia que seguramente quienes circulan por Plaza Independencia alguna vez los han visto. Hoy ya son muy poquitos, pero en su momento eran varios reclamando justamente para que la provincia les pague su movilidad. Vamos a verlo. En 1996, alrededor de 38.000 jubilados y pensionados fueron transferidos del sistema previsional provincial al sistema previsional de la nación. Eso significa que comenzaron a percibir una actualización de haberes inferior a la que habían estado percibiendo hasta ese momento. La justicia, ese mismo año, le ordenó al Poder Ejecutivo local que le pague a ese grupo de pasivos la porcentualidad y la movilidad que les corresponde por ley cada vez que se actualicen los sueldos de los trabajadores provinciales. Como rigió la ley de convertibilidad hasta 2003, no hubo aumentos de sueldo, por lo que en 2004 un nutrido grupo de jubilados y pensionados comenzó a marchar para exigir que se les pague la movilidad jubilatoria. Hemos armado carpas, hemos recurrido a todo, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, al Colegio de Abogados. Hemos recurrido a todos los medios necesarios como para lograr apoyo y ningún método dio resultado. Le enviamos cartas de documentos al gobernador, quisimos hablar con él, nunca nos atendió, nunca nos dijo por qué pasaba esto con nosotros. Y nos paga 2005, 2006, 2007, ya en el 8 y a partir del 9 suspende todo pago y hasta el día de hoy. Aunque muchos dicen más o menos, pero realmente éramos 36.000 jubilados y de los cuales quedamos solamente vivos 10.000 jubilados. De esos 10.000 jubilados hay muchos que ya están en la cama o otros que están con accidentes cerebrovascular. Es por eso que los miércoles ya no se ve poblada la Plaza Independencia de tantos jubilados. Y el amparo que nosotros logramos ya con un fallo de la Corte es un camino que le abrimos a todos los jubilados transferidos. Bueno, mi sueldo se duplicó porque nos estaban pagando la mitad de lo que nos correspondía. Es una buena noticia por un lado y la mala noticia es que durante 12 años el gobierno se ha quedado con la mitad de nuestro sueldo. Y se nos ha deteriorado la casa y la salud se nos ha venido abajo y nos hemos tenido que recurrir a créditos para poder subsistir y hemos tenido que pagar intereses. El sistema previsional argentino como principio establece que una persona cuando se jubila o se jubila con la ley que en ese momento les rige. Entonces vos imagínate que en ese momento a todos ellos, nuestros jubilados transferidos, les regía la ley provincial. Y hoy están sin todavía poder cobrar lo que les corresponde. Creo que estamos cumpliendo con un objetivo de gobierno poniendo nuevamente a nuestros adultos mayores como centro estratégico de las políticas de Estado. Y este acto de justicia social realmente ha impactado positivamente en estas 6.100 familias que venían esperando esta decisión y esta voluntad política que el gobernador Manzur tomó en los últimos días. ¿No es un anuncio electoralista? No, no. No es un anuncio electoralista. Es una política de Estado. No solo eso, sino que además se ha jerarquizado el área previsional de la provincia. Ahora es una subsecretaría de Estado que está a mi cargo y que no solo va a trabajar con el tema de los jubilados transferidos, sino con los adultos mayores en general. Queremos trabajar con los centros jubilados, con las familias de los jubilados. Bueno, la verdad que nosotros los consideramos y los respetamos a nuestros adultos mayores que son maestros de lucha. ¿Qué pasa con el anuncio de Manzur en este caso? Bueno, nosotros como abogados previsionalistas nos desayunamos con los medios de esta novedad, de esta noticia. En un principio decimos, bueno, está muy bueno, está muy bueno que la provincia reconozca un 82. Pero después nos damos cuenta de varias cuestiones. Primero un 82, o sea que no se le está reconociendo movilidad. Segundo, habla de un sueldo del 82% de un sueldo de un empleado público, de un sueldo de un empleado público promedio. Esa es mi pregunta. ¿Qué sueldo? ¿El bruto? ¿El básico? No tengo imprecisiones. Y además no es para todos. No es para todos y ahí es un punto muy importante. Habla de los que cobren como beneficio de jubilación o pensión hasta 13.400 pesos. ¿Qué quiere decir? Que le está dando este beneficio a una persona que cobra 13.400 pesos porque necesita para su subsistencia diaria. Y el que cobra 3.401 pesos, no. Y bueno, porque me enfermé en el mes de noviembre del año pasado con una fuerte depresión. Y dejé de ir a la plaza porque realmente tenía, sentía un vacío en la cabeza. Y no podía salir a ningún lado, ni ver a la familia, ni mirar la televisión. Me sentía muy mal. Sí puedo decir que una gota rebalza el vaso. Fueron muchos los años que yo estuve en la plaza. Desde el año 2004 al año 2016. Y fueron muchos los reniegos. Una vez mi señora me sacó de la plaza con 20 de presión. Cuando yo me enfermé, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No sentía ningún gusto, no sentía nada. Que mi cabeza estaba como en un vacío. Miraba la televisión y era como que no estaba mirando nada. Porque estaba pensando muchas tonterías. En mi cabeza me entraban cosas malas. Cosas malas, como que no tenía que existir. Y era como que... Que me quería ir. Que me quería ir de este mundo ya prácticamente. Si se le puede llamar privilegio a recobrar un derecho, es un poco difícil. Después de una lucha muy dura, nosotros hemos visto morir gente con cáncer. Hemos visto golpear a tullidos, a gente en silla de rueda. Es difícil sentirse satisfecho. La verdad que me duele la gente que va a la plaza a dar vueltas, rogándole al gobierno que ni siquiera lo escuche, que no los reciba. Me siento vacío, la plaza vacía, los bolsillos vacíos. La verdad que el informe es duro. Es duro porque está reñido con la ilusión, con la ilusión con la cual se llega a la jubilación. Y la tristeza que tiene que ver con la muerte, con no haber conseguido los objetivos por los cuales luchaban. Porque una plaza que estaba llena de ilusiones quedó vacía, pero quedó vacía por la muerte. Yo pensaba, Matías, que el anuncio del gobernador iba a ser aplaudido. Que el anuncio del gobernador iba a ser recibido con beneplácito por parte de los jubilados, pero no fue así. ¿Qué pasó? ¿Algo dijo la abogada? Pero precisámelo. Primero, desconfíen que sea un anuncio que se hace un mes antes de las elecciones. En segundo lugar, es un anuncio, es una mejora, es una recomposición salarial que no alcanza a todos los jubilados y pensionados transféteres. Alcanza al 70%, es decir, a los que cobran hasta 13.400 pesos. Y no habla de movilidad. O sea, ese grupo de pensionados y jubilados van a empezar a cobrar el 82% de lo que cobra un trabajador estatal, pero a medida que vayan cobriendo los meses no se va a ir actualizando, que es como debería ser. Entonces, básicamente por eso. Y además desconfían de los anuncios que se hacen antes de las elecciones. Ya hubo un anuncio previo a las elecciones que tampoco fue... Claro. En 2015, a 16 días de las elecciones legislativas a nivel nacional también, el gobernador Aperovich anunció también y decretó pagarle a los jubilados y pensionados el 82% móvil. Eso se mantuvo hasta el 2009, cuando la provincia dejó de actualizar los haberes. Entonces hay como... hay una desconfianza a los anuncios preelectorales. Ahora, lo que ellos reclaman justamente es la movilidad y de hecho hay una ley también, ¿no? Que establece que tienen que cobrar eso efectivamente y no lo están haciendo, ¿no? Claro. Cada caso es particular, pero como bien dijo la abogada, por ley se tienen que cobrar el haber como, digamos, con la ley que se jubilaron. Ellos se jubilaron con una ley en el 96, pasaron a la ley nacional en el 96, pero la provincia tenía que equiparar la diferencia entre lo que cobraban con la nación y lo que cobraban en la provincia. Bien. Muchas gracias, Matías. Gracias, Matías. Nos vamos a un corte y volvemos con un tema muy diferente. Ya venimos. Caja Popular de Ahorros continúa entregando subsidios a instituciones educativas y deportivas. Fundaciones y personas que lo necesitan. Caja Popular de Ahorros. Siempre cerca de los tucumanos. Para los socios de Club La Gaceta, la felicidad tiene forma de ahorro. Disfrutan así, porque ahorran así. Se lucen así, porque ahorran así. Se divierten así, porque ahorran así. Salen con amigos así, porque ahorran así. Se entretienen así, porque ahorran así. Asociate a Club La Gaceta y feliz ahorro. El vicegobernador Osvaldo Jaldo resaltó. Hoy visitó el Poder Legislativo y la verdad que en la planta baja ha estado toda la familia legislativa. Le han brindado todo el cariño, todo el afecto. Y acá en el tercer piso nos hemos reunido con los presidentes de todos los espacios políticos que componen esta legislatura. Y la verdad que ha dado gusto una charla de casi una hora. Es la visita protocolar, pero es también recrear los vínculos que ya están. Porque somos una familia y tenemos que seguir creciendo como familia. Una bendición del Papa que lo haya elegido obispo en la provincia de Tucumán. La Gaceta presenta a Kevin Johansson. Más de nada. Mis Américas. Volumen 1 y 2. Viernes 3 de noviembre, 22 horas. Teatro Mercedes Sosa. Adquirí tus entradas en el Teatro Mercedes Sosa. Si sos socio de Club La Gaceta. Ahorra un 20% en el valor de tus entradas. Si es verdad, lo dice La Gaceta. Tucumán en Noticias. Una reunión muy linda con microemprendedores. Hoy el gobierno los está acompañando con herramientas. Ellos ponen en marcha estos sueños contagiados del entusiasmo, contagiados de la alegría. Y ojalá que podamos seguir en esta línea de generar estos circuitos virtuosos que tienen que ver con que Tucumán esté mejor. Gobierno de Tucumán. Con números de oro de La Gaceta podés ganar 100.000 pesos por semana. Sí, 100.000 pesos. Además, si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda Usuario Tarjeta Sol, duplicás tu premio. Acordate, reservá la Gaceta de este viernes. Trae una nueva tarjeta de números de oro. El entretenimiento familiar que mucha plata te hace ganar. Si, es verdad, lo deje en La Gaceta. 23.16, seguimos en Panorama Tucumano. Carolina, no puedo presentar este tema. La producción nos lo ha planteado, pero no lo puedo presentar yo. Yo le pregunto, ¿usted cree en la existencia extraterrestre, en vida extraterrestre? ¿Tuvo alguna vez algún episodio, algún avistaje? Por Dios, Carolina. ¿No? No. Bueno, así como usted no tiene respuesta, la comunidad científica tampoco. Hay muchas personas que aseguran que han visto, que han tenido algún episodio y que han, bueno, un avistaje. Así lo llaman los expertos, los ufólogos. Aquí en nuestra provincia hay un grupo que trabaja y que investiga respecto de eso. Tres grupos, concretamente. Y nosotros, Panorama Tucumano, Matías, concretamente, ha estado hablando con ellos, ha recolectado testimonios muy interesantes. Porque hay que saber, Tucumán es considerado uno de los lugares donde hay más cantidad de avistaje, inclusive en Argentina. Pero vamos a conocer los testimonios y las historias detrás de todo esto. Vamos y veamos. Se estima que hay 100 planetas potencialmente habitables como la Tierra por cada grano de arena que hay en el mundo. Por eso, para la comunidad científica es muy probable que exista la vida extraterrestre, tal como la conocemos los seres humanos. Sin embargo, no creen que existan comunidades inteligentes que visiten la Tierra diariamente. Por otro lado, según algunos ufólogos, en el cielo se ven cosas que no tienen explicación. Incluso, según un relevamiento, Tucumán es la quinta provincia con más denuncias de avistajes de objetos voladores no identificados en la Argentina. En Tucumán, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo, la parte más interesante es la parte pedemonte, la parte montaña, falla geológica, agua. Tucumán es una de las provincias más importantes en cuestión de eventos del fenómeno ovni. Por lo menos en el año 2012 tenía un promedio entre 10 y 15 denuncias por mes. Estamos hablando de 15 denuncias que se efectúan, que vienen, dan nombres, o sea, se ponen a disposición de uno para que pueda uno investigar. Lamentablemente, yo nunca vi algo en el cielo que no tenga explicación. Y yo tengo más de 600 noches trabajadas en telescopios, así que podría haber visto algo. Giot es un grupo que investiga el fenómeno ovni en Tucumán. Realizan vigías nocturnas en zonas montañosas, donde suelen avistarse ovnis. En este momento nos estamos dirigiendo hacia un lugar que, digamos, han ocurrido algunos eventos relacionados con el fenómeno ovni. Esta zona, como verán, es una zona un poco elevada. No hay, digamos, una contaminación lumínica, ¿sí? Entonces, nos sirve para poder hacer una buena observación del cielo. La investigación consiste, primeramente, llegar al lugar, hablar con los testigos, ¿sí? Con los testigos principales que hayan tenido la experiencia, que hayan vivido el evento. Y yo la he visto más o menos en esa dirección, a mitad del cerro. Ajá. Y se desplazaba muy lentamente y se ha perdido allá, hacia donde, hace el cañadón de entre los dos cerros. Ajá, como la ve, una ve corta ahí. Ajá, justo ahí, ve, ahí se ha perdido detrás del cerro. Ajá. El episodio habría tenido lugar en la estancia de la familia Moreno. Según el relato de ellos, la noche del 21 de octubre de 1963, vieron descender objetos voladores sobre las vías del ferrocarril General Belgrano, a pocos metros de su finca. Durante 40 minutos, estas naves habrían emitido luces en medio de una densa niebla, hasta que se elevaron y, en formación en B, se perdieron en dirección a las sierras de Medina. El hecho fue investigado por la Universidad Nacional de Tucumán y, según el mito, inspiró a Steven Spielberg para una de las escenas de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Eran cinco naves, pero con una luz como un tubo que las unía por donde se veía transitar personas. Se levantó una hermana que estaba durmiendo, se puso un sobre todo, agarró un Col 38 largo. Por acá vino la empleada con mi hermana. Acá hubo muchos testigos de este fenómeno de esa noche, los papás, los empleados, la empleada, Dora la empleada, y los vecinos, los tropianos. Entonces hubo muchos testimonios que vieron las luces. Y luego quedaron las manchas. Luego los dos días estuvo la universidad con Tel, el ingeniero Tel, Walter Tel, que hicieron los análisis de la facultad aquí de Tucumán y dieron carbonato de calcio al 98% en alto grado. Así que, bueno, eso también, ese tipo de muestra que quedaron acá en el caso Tranca, también se dio en otros fenómenos a nivel argentino. La empleada dijo que no iba a cerrar la cocina en razón de que había luces raras afuera de la casa. Cuando llegaron a este portón, se encendió un aparato que lanzó un chorro de luz, que era luz, no era, era luz pero quemaba. Las arrojó al piso, la quemó a la empleada. Tenía quemadura de primero, segundo y tercer grado en la cara. El revólver fue a parar al jardín y mi hermana se volvió desesperada. Papá, mamá, levántense, por favor. Yo salí por ahí y quise meter la mano en la luz y la luz se hizo. Se retrasó. Entonces ellos siguieron caminando cuando prendieron la luz para ver qué había sobre el portón. Pero los cinco que estaban sobre la vía se encendieron. Y el que estaba acá, por el bocho de arriba, lanzó un rayo de luz hacia el Trancas, hasta la ciudad de Trancas. De ahí hizo 180 grados norte y fue la señal de retirada, porque en el mismo momento comenzaron a elevarse los platos que estaban sobre de la vía del ferrocarril. Se retiraron hacia la Sierra Medina. Todas esas sierras quedaron iluminadas como dos, tres horas más. Ufólogos dicen que algunas de las zonas donde más se avistan ovnis son el Alto de Medina, San Javier, Alberti y La Cocha. El avistamiento del ovni patrulla fue a 500 metros, 600 metros de este punto. Vimos la bajada de un objeto azul a velocidad extraordinaria. Nosotros le pusimos ovni patrulla por la situación, por haber visto la luz azul, rojo, blanco, que te desconcertaba. Al otro día me tomé la atribución de ir a la comisaria y preguntar a ver si ellos habían salido con el móvil para esta zona. Y no, por libro ellos mismos me mostraron que el móvil salió dos veces esa noche, pero siempre hacia el norte de la ciudad. Nada que ver con el sur de lo que es la ciudad de La Cocha. Adrenalina, qué sé yo. Curiosidad, no ves todos los días una luz flotando sobre el monte. Desde el 2012, 2013 a la fecha hubo un pico de avistamientos, de anomalías. Luces, objetos, objetos que hay registrado entrando a la montaña, pasando de largo, flotando. Cosas que no las podés explicar. Pelotas flotando sobre el pueblo. Pero no es que nosotros estemos cerrados a decir no existe. No tenemos evidencia de nada todavía. Y aunque te gustaría encontrarte con alguna comunidad... Obviamente, obviamente que me gustaría encontrarme y efectivamente ver algo que no se pueda, digamos, que no sea lo que nosotros siempre vemos. Los que miramos el cielo queremos ver cosas raras. Lo que es común ya lo vemos siempre. Y bueno, mi máximo deseo es llegar a la verdad. Si realmente somos visitados por inteligencia extraterrestre o bien qué es exactamente lo que estamos viendo y lo que estamos registrando. ¿Me cambió su vida? ¿Me dijo cuánto deseo? Sí. Sí, porque no muchos vieron lo que yo vi. Sigo sin palabras. Hay opiniones muy divididas. Todas las redes, así es. Bueno, buenas noches a toda la audiencia porque ellos son los que están participando a través de nuestras redes. Los invitamos a seguir haciéndolo porque es la forma en la que ellos pueden opinar acerca de los temas que tratamos. Bueno, ¿y qué cuentan? En esta oportunidad hemos preguntado si existía vida en otro planeta. Si ellos habían visto un ovni, algún extraterrestre. Y si era así, que por favor nos compartan una foto y un video. Yo me imagino debe haber de todo. Por supuesto, hay tres posturas en los usuarios. La primera está un poco de acuerdo con Federico. No entiendo por qué hemos elegido este tema. Incluso, bueno, Juan Barone dice, pasaron las elecciones, la Gaceta no tiene con qué entretener a la tontada. Metamos ovnis, diría el director. Esa es la primera opinión. Los que no creen. Exactamente, directamente no creen. Está bien. La segunda postura de los usuarios es, sí, existen. No seamos egoístas de pensar que somos los únicos. Y bueno, han compartido videos y fotos que pueden verlos en el diario. Si no, acá, de Marco ha compartido un video en la próxima publicación. A ver si lo podemos ver. No se puede. Es un videito que, él está en Perú y aparece en la parte de la nube a la derecha una luz. Él considera que es un ovni. Ahí está. Y por otro, los ingeniosos de las redes. A ver. Acá está, por ejemplo, Juli Julieta dice, una vez fui a ese ovni, a aquel alojamiento. Bueno. Pero no encontré ningún extraterrestre, por suerte. Dice, saludos. Y por supuesto, bueno, también en Twitter. No lo entendimos mucho a este. Dice, mi perro ladraba desesperado, nos guió donde estaba mi perra, la escena. Y más abajo, hablan de Atlético, el último Twitter. Y dice, Agi Freido. Yo vi un marciano que hace cosas increíbles, juega de 7 en el Gigante del Norte. Esos son los más ingeniosos. Y otro tema, ¿hay algún otro tema? Por favor, salgamos de aquí. Por supuesto, volvemos a la seriedad. Y los usuarios también han opinado sobre el Palacio de Deportes. Obviamente, lejos de... Sintetizame la posición de la audiencia. Lejos de criticar, melancolía, recordaron todos los eventos que se hicieron ahí. Y el último, Claudio Banco, dijo que el año pasado intentó instalar un rider para hacer una fiesta electrónica y que el sonido hacía que se caiga la pintura y parte de las paredes. Así que decidieron cancelar esa fiesta. Muchas gracias, Luciana. Vamos a un corte. Gracias, Luciana. Ya venimos. El vicegobernador Osvaldo Jaldo remarcó. Nosotros, como oficialismo, vamos a proponer que se trate de la ampliación presupuestaria que mandó el Poder Ejecutivo. Ampliación presupuestaria que se hace todos los meses de octubre, de todos los años y esto tiene que ver fundamentalmente para poder atender las obligaciones salariales de los dos meses y medio que quedan hasta el 31 de diciembre. Y luego también, escucharlo a los legisladores a ver qué proyectos de ley tenemos en carpeta, qué proyectos tenemos en comisión, qué proyectos tenemos con dictamen. Con números de oro de la Gaceta, podés ganar 100.000 pesos por semana. Sí, 100.000 pesos. Además, si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda Usuario Tarjeta Sol, duplicás tu premio. Acordate, reservá la Gaceta de este viernes. Trae una nueva tarjeta de números de oro. El entretenimiento familiar que mucha plata te hace ganar. Sí, es verdad, lo deje en la Gaceta. Caja Popular de Ahorros continúa entregando subsidios a instituciones educativas y deportivas, fundaciones y personas que lo necesitan. Caja Popular de Ahorros. Siempre cerca de los tucumanos. Todos los miércoles, la Gaceta presenta Secreto de la Parrilla. Una conexión imperdible para los amantes del asado. Reservá todos los miércoles, 45 pesos, opcional con la Gaceta. Prende el fuego y no te la pierdas. Sí, es verdad, lo deje en la Gaceta. 23.32, nos vamos. Pero antes de irnos, Carolina, creo que hay un ganador de números de oro, ¿así es? Exactamente, un ganador en este caso. ¿Tres ganadores? No, un ganador y del pozo acumulado, que había el pozo acumulado. Así que los felicitamos y los invitamos a ustedes que el viernes compren la tarjeta para seguir participando de este juego de la vida. Y estuviste trabajando duro sobre el programa de la semana que viene. La semana que viene, sí, va a haber un informe que la verdad que seguramente también va a dividir mucho las opiniones, pero está vinculado a las familias. No es de OVNI, no es de OVNI. No, no, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la mujer y de cómo han ido cambiando las estructuras, ¿no? Con respecto a la conformación de las familias, así que de eso vamos a hablar. Lo van a ver el miércoles que viene acá en Panorama Tucumano también. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Hasta el miércoles. Auspiciaron este programa. Banco Santiago del Estero. Un mundo de servicios para usted. EDET. Distribuimos energía. Generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play. Comunidad de San Miguel 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 de San ¡Gracias!